...abrimos agenda cultural con las fiestas patronales de Bar de Zufre... ...con una amplia programación desde el 28 de agosto hasta el 2 de septiembre... ...en la que habrá actividades para todos los públicos... ...torneo de fútbol, carrera de cintas, cucaña, flamenco, orquestas... ...fiesta de la espuma y muchas sorpresas más... ...la comisión de festejos COFIBAL invita a todos a la participación de todos los eventos... ...y agradece al Ayuntamiento de Aracena su colaboración. El 29, 30 y 31 de agosto tendrá lugar el triduo en honor a Santa Marina... ...en la Capilla de San José. ...y el domingo la Virgen hará su peregrinación en Romería... ...hasta la Iglesia de Santa Marina. A su llegada, misa presidida por nuestro cura párroco Manuel Sevillano. Al término de la misa, la Santa procesionará por el Llano... ...y se concluirá con la convivencia entre la hermandad y los allí presentes.